no les prometo nada primera vez que va a jugar con estas armas y seguro que me saldrá en una partida mala vamos a ver vamos a todo saco tío voy a todo saco a ver cómo me sale la partida y hay uno ahí campeando tío una de arriba tío no puedo salir voy a la baja voy a recargar vamos muerto creo que hay uno creo joder su madre ha estado escondido tío como se me esconde ahí uno metía dentro tío vamos en cabeza hay un bien de uno estoy con Franco eh vienen por atrás pero Franco fuera Atrás tuyo, eh, cuidado Voy a poner un cargador nuevo Hostia, casi mata el tío Wow, tío Están en la cueva Me agacho aquí porque hay uno Ya me vio, que coputa Tenemos uno Tengo uno aquí porque están en la cueva, tío Estoy escondido, estoy herido Están en la cueva, ¿sabes? Fuera Ah, está en el medio, ¿sabes? Que hijo de puta No lo vi yo tampoco, eh Qué campero, eh Qué gente para, qué gente para asquerosa, tío Yo voy a saco, tío Vamos ahí, más o menos, una buena partida Ay, tío Ay, tío No lo vi, no lo vi, tío Estaba esperando a mí, cabrón Me pongo el silenciador Hijo de puta Qué desgraciado, tío Metido en la hierba, tío Voy a cogerlo, ¿verdad? Qué rico puñetazo Un puñetazo ahí con la espada El franco está en la piedra, eh UOV enemigo encima Hola Se acerca un paquete de ayuda Hay uno que está abajo por B Protegiendo al padre No sé por eso Hay uno que le está protegiendo al padre Como llevo el silenciador No me escuchó, ¿sabes? Ay, tío, es rápido a la casa Oh, tío Tío, me está en la casa, tío Me voy a la cueva Es que no puedo salir Está ahí la mierda Uy, Dios Hay una en piscina, eh Su fue ya, ¿no? Vale No veo por aquí Fuera Hostia Granada lista En el tejado del observatorio Eso es mío Ah, si me lo pillo bien Qué dice Qué falso, tío Le salto por la espalda, tío ¿Cómo me puede dar un francazo así, tío? Bueno, chicos y chicas Esto ha sido todo un video Se van a quedar flipados Con el francazo Que me ha dado el tío El último Tío, que le he saltado por la espalda Y no me lo creo Hasta ahora, eh Bueno 13-8 No está mal, ¿no? Digo yo Por mi primera vez Espero que les guste el video Y denle like Y... Hasta otra Adiós